Nació un día como hoy, 16 de julio de 1948, Rubén Blades. Es un canta, autor, músico, actor, abogado y político panameño que desarrolló la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Su estilo ha sido calificado como salsa intelectual. Desde los años 70 hasta la actualidad ha grabado más de 20 álbumes y ha participado invitado en más de 15 grabaciones con varios artistas de distintos géneros y tendencias. Ha participado como actor en diversas producciones tanto de Hollywood como independientes. En reconocimiento de su labor ha recibido seis premios Grammy. En 1994 participó en las elecciones presidenciales de su país, en las que quedó en tercer lugar, con el 20% de los votos, de entre más de una decena de candidatos. Actualmente participa en el gobierno de su país como ministro de turismo.